Muy buenas, yo creo que ya estamos aquí en el nivel deseado, no me escucho yo mismo con mi mecanismo, vamos a ver si ahora consigo escucharme. Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo más de Jojo Fernández aquí con el OBS, probando OBS con musiquita de fondo. He querido hacer algo parecido a lo que hago en macOS, pero desde Linux, desde Genio Linux exactamente, Debian Genio Linux en su rama testing. Y es que he instalado de nuevo, de nuevo, Debian Testing en mi Lenovo, porque ya sabéis que todos los caminos conducen a Debian, queramos o no queramos. Que Debian traiga a SystemD la vamos a perdonar, ya sabemos todos que SystemD es el demonio, es el cáncer. Pero bueno, no es la cuestión de este vídeo hablar de SystemD. Si es cuestión de hablar de Debian Testing, la ha vuelto a instalar en mi equipo de escritorio de Lenovo, porque la añoraba. Yo creo que no hay ningún Linuxero que en su vida, en su vida Linuxera haya amado, aunque sea por un día, a Debian. Yo desde que la conocí allá por Debian 3.1 Sarge, pues aquella rústica Debian de aquellos años antiguos. Y en estos tiempos modernos en que vivir es un arte, pues qué menos que tener Debian. Siempre la he puesto, la he quitado, la he puesto, la he quitado, pero como he dicho antes, todos los caminos conducen a Debian. Aquí tenéis, por cierto, la terminal, el htop, para que veáis lo que consume. Es un poco tragoncete, el OBS Studio, es un poco tragoncete. Bueno, sorry. ¿Qué quería yo mostrar en Debian? Esta fantástica Debian Genio Linux. Esta fantástica Debian Genio Linux con genómetros 22.2. Pues vamos a ver por aquí que tenemos detalles 3.22.2, como podéis ver aquí en las preferencias del sistema Datals. Según nos contaba el replicante, que le gusta mucho replicar, ha entrado ya Debian 9, Strich, en fase de congelación. Yo lo que pasa es que tengo los repositorios apuntando a Testing, no a Strich, entonces yo no me congelo. Vamos a darle una, una, una de estas, ¿cómo se llama? Una, control C, fuera. Cat, etc, apt, saurces.list. Aquí veis que tengo apuntando los repositorios a Testing, no a Strich, entonces estaría yo como permanentemente actualizándome, como en una rolling, ¿no? Lo que se llama una rolling, una rolling stone, una rolling release. Y así me voy a quedar, ¿no? Porque estamos, la gente como yo y como otros muchos estamos acostumbrados a ver una actualización, a ver actualizaciones diarias. Y entonces, si el día que no vemos un, cuando hacemos un APT Ugrade, Udate Ugrade o un Pacman SIU y no vemos un paquete mínimamente en que sea uno para actualizar, nos ponemos un poco nerviosos y perdemos el control. Bueno, aparte, bueno, que esto, como estáis viendo, no es un vídeo de un tutorial, ni un vídeo de presentación, ni estos vídeos que hace la gente importante. Es un vídeo que me gusta, charlas simplemente de las cosas que se me ocurren hablar, si te interesa ver este vídeo, si no te interesa, cierra YouTube, te vas a ver a Rubius por Onplay o al este polémico, como se llame, que no veo ninguno de esos vídeos, pero bueno. El Dallas, el Dallas Review, así que yo mucho lo siento, yo me gusta hablar simplemente. Es que me viene a la cabeza un comentario, que siempre agradezco los comentarios, aunque sean críticos, pero que sean de manera constructiva. Si los comentarios deben de manera constructiva, pues así los agradezco. Me dijeron, es que te enrolla mucho, si quieres suscriptores, si quieres visitas, ve al grano. Y una cosa que podía explicar en dos, tres minutos, se te han ido quince minutos. Pero es que a mí me gusta hablar, yo no hago el vídeo para explicar la cosa, hago para hablar y luego explico la cosa. Entonces yo soy así, y si quieres ver, ves el vídeo, lo ves, y si no quieres, vete a ver a Billion C, con el Paco, Paco, Paco. Bueno, al tema. Decía, me ha sorprendido esta Debian Testing, aparte de por lo bien que va, porque Debian es imposible que vaya malamente. Pero me ha sorprendido que hay paquetes en repositorios que antes no estaban en versiones anteriores. Entonces para eso vamos a abrir el todopoderoso gestor de pacates Sinate, que es mi preferido, lo amo, yo amo a Sinate. Y sí, recuerdo mi contraseña, claro está. Porque en Debian tengo dos, una para diario y otra para festivo. Una para usuario y otra para root, el super gran usuario root. Y bueno, aquí tenemos fantástica Debian con el tema Arc. Arc, si estás en Genome en un entorno GTK y no usas Arc, te mereces un Windows Vista para toda la vida, para ti para siempre. Así que bueno, el tema Arc, por cierto, está allá en el repositorio, vamos a verlo. Por ejemplo, Arc, tenemos aquí Arc-tm, fantásticamente aquí en el repositorio expuesto. Y bueno, cosas que me han sorprendido de Debian, de Debian Testing, de Rama Testing. Me ha sorprendido que por ejemplo Simple Screen Recorder está en el repositorio y en su última versión. Hoy por cierto se ha actualizado toda la suite ofimática Libre Office, me ha sorprendido también. Pues 0.3.8 está en repositorios y antes había que hacer malabares, malabares criminales para tener en Debian al menos en la rama estable, el Simple Screen Recorder. Otra cosa que me ha sorprendido, pequeños paquetitos que yo uso, supongo que habrán muchos más, ¿no? Pero pequeños paquetitos que yo uso y digo, joder, pues eso no me lo esperaba. Neo-Fets, por ejemplo, para Arc, para Arc está en AUR, para Ubuntu hay que tirar de un repo PPA. Y aquí está en repositorios, digo, pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? ¿pero qué invento es este? Oh my God. Y bueno, y así, muchos otros paquetes más pequeñitos que yo uso, que yo suelo usar, pues me lo he encontrado también en repositorio. Y como dije antes, a lo mejor hay muchos paquetes que yo no sé de ellos, pero que están en repositorios. Y en otras listras, a lo mejor hay que buscarlo en repositorios comunitarios, no oficiales. Y aquí están en repositorios oficiales. Debian Testis lo parte, lo peta, lo peta al máximo. Y yo queréis que os diga. Debian es Debian y a ti te encontré en la calle. Sin desmerezar a ninguna otra, por supuesto. Toda distribución Linux o Geneo Linux se merece su ratito de probarla, de trapichearla, su ratito de gloria, etc. En fin, se merece porque detrás de cada distribución Linux sea más mala o sea más buena, hay gente trabajando atrás. Y eso hay que también valorarlo, ¿eh? Ojo, cuidado. Son personas los que hay detrás escribiendo códigos. Detrás de SystemD también hay personas. También hay personas. Mardito sea, mardito sea, mardito roedore, como decía PCDC el gato andaluz. Bueno, lo que sea de España conocerá aquellos dibujos animados de PCDC. Ese gato bigotón, pese. Bueno, al tema. ¿Qué me ha sorprendido más de Debian? Yo sabía que en repositorios oficiales de algunas distribuciones hay extensiones para Genome Cell, como es lógico. Pero me ha sorprendido en Debian que existen una barbaridad de extensiones para Genome Cell. Aquí estáis viendo que estoy usando algunas cuantas. Ejemplo, ejemplo. Vamos a ver. Genome, ponemos en el buscador de Synaptic, guión Cell, guión extensión. Echamos esto un poquito para la derecha. Siempre me retiro el micro sin darme cuenta y luego se me escucha flojito. Pero es que lo hago sin darme cuenta. Será ya la edad, supongo yo. Y aquí veis qué cosa enorme de extensiones para Genome Cell hay en repositorios oficiales de Debian Testing. Que prácticamente no tienes que ir al sitio web de Genome Cell Extension. Esto tiene una ventaja inconveniente. Por ejemplo, yo tengo instalado lo que tiene la marquita azul. Genome Cell Extension, el Topicom Plus, para que los iconos me los muestre arriba, no aquí abajo a la izquierda, como quieren los desarrolladores de Genome. Bueno, arriba a la derecha, en el panel, en el área de notificaciones. Como toda la vida del señor, que se muestran arriba. Genome Cell Media Player. Pues es esta que tú le picas aquí al reproductor y te sale el reproductor que puedes cambiar de canción, etc. No sale portada porque la canción que tengo no tiene portada. También tengo instalada, tengo instalado Dash To Dock, que es la extensión que te convierte el Dock, el Dash, perdón, de Genome Cell, en un Dock. Y puede ser, lo tengo puesto aquí abajo, estilo Macos. ¿Por qué? Porque me ha dado por ahí. La extensión Cafeine, para que no entre tu equipo en suspensión y moleste cuando estás trabajando. Pero no veo la tacita de café. ¿Dónde está? Oh my God. A lo mejor no la tengo activada. La tengo instalada, pero no la tengo activada. Luego lo miraremos. ¿Y qué más tenemos por aquí? La Genome Remove Drop Arrows. Es para... En esta letra que te sale en arriba, te sale como una flechita que queda muy antiestética, muy fea, fea de cagarse. Pues con esta extensión, remueves, retiras esas pequeñas flechitas. No más en la extensión. El Meta Paquete, que trae algunas extensiones ya de por sí, que no figuran aquí de manera individual. Y tengo, ¿qué más? Y ya está. Pero fijaros que hay la de Water para el tiempo. G-Paste, Suspend Botón, para poner un botón de opción de suspensión aquí, aquí en el menú. ¿Qué más? Resino, se paga en Move Cloth para mover el reloj del centro aquí de arriba que me gusta. Pues para la derecha, por ejemplo, para el panel con los otros iconos. Hide y esconder actividades. No, nunca lo he usado. Refresh Wi-Fi, su nombre propio lo dice, no hace falta explicarlo. Pixel Saver, no sé para qué es. Discondar Wi-Fi, para captar la Wi-Fi. Auto Hit Top Bar, para que se esconda, supongo yo, la barra esta de menú, supongo. No la he probado. Yo solamente pongo las que me hacen falta y las otras, pues realmente no. Beater Volume, Short Core, Trash, Trash para poner una papelerita aquí arriba y para vaciarla ahí cómodamente desde ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una para el disco duro. Hard Disk LED, un LED para el disco duro. Bueno, ¿qué quiere? Y esta también, esta sería interesante instalarla. Chrome Genome Cell, para hacer compatible Google Chrome con la web de Genome Cell Extension. Quizás tenga una, quizás tenga una instalada desde, desde la web de Genome Cell Extension, quizás. Vamos a ver si la tengo por aquí. Joder, qué bonita la tipografía de Google, ¿no? Genome Cell Extension, vente para acá, vente para acá. Vamos a ver. Vamos a mirar en Instales Extensiones, las que tengo instaladas, desde la página de, de, de esto, ¿cómo se llama? Genome, desde la página de, de la, de, de la web de Genome Cell. Pues tengo, lo que pasa es que aquí me, aquí me figuran todas, pero ahora mismo no podría decir exactamente la que tengo instalada desde, desde la página, sí, sí podría decirlo. Porque entro aquí, muestra cibras ocultos, eh, local, share, Genome Cell, Extensions. Pues tengo, eh, una, la de, una extensión que se encarga de juntar, eh, eh, los iconos entre sí, porque normalmente hay un espacio bastante grande entre ellos, que queda antiestético, y con esta extensión lo que hace es que junta, eh, reduce ese espacio horizontal que hay entre, entre un, entre un icono y otro. Y los ponemos juntitos. Solamente tengo esa instalada desde, desde la página web que se viene, eh, los que instalas por tu cuenta desde la página web de extensiones de Genome Cell se viene aquí a, a tu carpeta personal. La, la carpeta de repositorios, pues, eh, se, se van a, 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 a Urshare Genome Cell Extension, al directorio RAID. Ventajas de tener, ventajas de instalar extensiones desde repositorios. Pues, la más lógica sería que, mm, sabemos que son totalmente compatibles con la versión de Genome que estamos usando. Es decir, al mismo tiempo que Debian Testing va actualizando Genome, va actualizando también las extensiones según vayan saliendo actualizaciones para estas extensiones. Con esto más o menos podemos estar tranquilos de que son compatibles. Pero también hay una desventaja de que si el desarrollador actualiza la extensión y Debian no le da por actualizarla en sus paquetes de los repositorios, cuando pasen dos o tres semanas, cuando quedamos dos o tres semanas o un mes o el tiempo que tarde la gente de Debian en actualizarla en los propios repositorios. Podemos estar así. Yo me voy a quedar por el momento. Yo siempre he defendido que mejor quitar el paquete de extensiones de repositorios y siempre instalar desde aquí. Siempre he defendido eso, pero ahora me voy a quedar como estoy, con las extensiones de repositorios que están en versiones inferiores. Porque si veis, si os fijáis aquí, en cada extensión tiene un pequeño iconito en verde con una flechita para arriba, con una estrellita, quiere decir que hay una actualización. Si ponéis el puntero del ratón, upgrade tics extension, actualizar esta extensión, pero no se va a actualizar. Por ejemplo, vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque está en el directorio raíz. Esta directorio raíz no tiene permisos desde el navegador para acceder al cursar genomesal extensión. Sería impensable que accediera por su cuenta. Ojo, cuidado, no te metas donde no debes. Sin embargo, si está en el directorio home, en localshare genomesal extensión, ahí sí, porque en el directorio home no requiere permisos de administrador para acceder a ese directorio. Si se actualizaría desde la página web de genomesal extensión o desde la propia utilidad de configuración o de apariencia. Entonces, aquí veis que toda extensión que tiene un iconito verde, quiere decir que hay una actualización y que no se puede actualizar, como he dicho, porque está en el directorio raíz. Y es una extensión que tenemos instalada desde los repasitorios de Debian. Que se puede vivir sin tener las extensiones de las últimas, aún no teniendo las últimas y funcionando perfectamente, sí se puede vivir. Claro que se puede vivir y se puede trabajar y comer y beber y saltar y reír y llorar y amar. Pero ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, ventajas que están en repas de Debian, estás seguro de que te va a funcionar y desventaja de que a lo mejor no vas a estar en las últimas versiones con las extensiones instaladas desde repositorios. Sin embargo, si las instalas tú de manera manualmente, sí. Esta extensión, Status Area Horizontal Spathing, sí, me da la opción de borrarla. Como veis, una X en rojo. Si ponemos el puntero de ratón, un Install Tix Extension. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, está en el directorio Home. En mi directorio Home, la carpeta local, Share, Genomysel Extension. Él, además, no tiene el botón rojo porque no puede desinstalarlas desde la página de Genomysel Extension, sino que tendría que desinstalarlas con apt o desde el gestor de paquetes Synaptic. Y, más o menos, eso sería la explicación que podéis elegir. Pero lo que me ha sorprendido es que haya tantísima, tanta cantidad de extensiones en repositorios. Yo me esperaba un par de ellas, 3, 4, 5, como mucho, pero hay una cantidad interesante. Y, por el momento, ya os digo, aunque siempre he sido un férreo defensor de instalar las extensiones desde la propia página, dejándome hacer la extensión desde el navegador, en esta ocasión en Deviantesting voy a permanecer, a ver cuánto aguanto, pero de momento voy a permanecer con las extensiones que uso, que casualmente están casi todas en repositorios. Entonces, aquí ya podemos entrar, por ejemplo, esto no es, ¿dónde está? Aquí está, en la pata de Genome, en extensiones, y desde aquí podemos activar y ir desactivando a nuestro gusto. Caféine, como dije antes, nos demostraba efectivamente que la tenías activada. La activamos y ya está la trocita de café. ¿Gusta una trocita de café? Señor Girafales. Con mucho gusto, después de usted. Bueno, el caféine ya está activada y las demás, pues bueno, las demás que uso las tengo activadas y las que no uso pues están desactivadas, pero me aparecen porque están instaladas de repositorios o bien instaladas con el metapaquete Genome Cell Extension. Esto es una maravilla, señores. Linux o Genio Linux es una maravilla. O sea, diga que lo diga y esto hay que vivirlo. Sé Linux, usa Linux, el porno se ve igual. Que eso es una maravilla. Y a mí Genome me encanta. Y a mí Genome me da la vida. Y a mí el tema Arc en Genome me fascina. Yo moriría por voz, como cantaba Maral. Sin embargo, en otro escritorio, en otro escritorio que no voy a mencionar, porque ya me conocéis de sobra, cuál es. No, no siento esta emoción. No siento esta atracción. Plasma, la voy a decir plasma. En plasma no siento esta atracción que estoy ahora mismo sintiendo en Genome. Ahora mismo estoy teniendo una erección aquí delante de Genome, para que veáis, no, que es broma, hombre. Bueno, lo dicho. Debian Testing, 9.0 Street. Yo tengo repositorios apuntando a Testing, no a Streets. Si tuviera Streets, como ya ha entrado en fase de congelación, no entrarían nuevos paquetes, sino que simplemente se iría actualizando lo que hay, mejorando lo que hay, en caso de que surgiera algún bug o alguna cosa por ahí rara. Pero yo voy a mantener la rama Testing para seguir actualizándome aún después de la .9, perdón, de Debian 9 Streets. Es decir, ya, como ya se ha congelado Debian 9, pues yo seguiré actualizándome al apuntar hacia Texting. Qué maravilla de gestor de paquetes. Esto no tiene rival. Pamac, ojo, Pamac de Manjaro, disponible en Antarko y en Ars, en alguna otra distro que use Pacman. Es otra maravilla de mí. Es otra maravilla de mí. Pamac y Synaptic, para mí, las dos mejores GUI que existen en el mercado Linuxero. Synaptic para APT, que es un front, ¿cómo se llama? Un front-end. Una interfaz gráfica de APT, el gestor de paquetes Synaptic. Esto hay que vivirlo. Y para Pacman, para el gestor de paquetes Pacman, del todopoderoso gestor de paquetes Pacman de Arlinus. Pamac y Octopi. Ojo, Octopi, que casi me lo dejo atrás. Ojo, Octopi, el gestor de paquetes, la GUI gráfica para Pacman de Alexander Albuquerque de Brasil. Octopi y Pamac. Octopi, Pamac y Synaptic, las mejores interfaces gráficas para paquetes. Para APT, en el caso de Synaptic, y para Pacman, en el caso de Octopi y en el caso de Pamac. ¿Qué queréis que más os diga? ¿Qué queréis que más os diga o que os diga más? Pues nada más. Aquí me encuentro con OBS. OBS. ¿Y por qué me pone aquí 001? No sé. Pero bueno. Aquí me encuentro con OBS. Veis que he configurado el micro. Salida de audio. Que para bajar la música. Tiene que bajarla desde aquí. Porque si la bajaba desde el reproductor. Desde el reproductor no bajaba. La grabación bajaba para mis oídos. Pero no es la grabación. Y entonces la bajo de aquí primero. Y luego la bajo. Sigue el volumen. Llegándome a los auriculares. Y lo bajo desde el reproductor Audacious. Que he cambiado a Audacious. Al final me he cambiado a Audacious desde The Add Diff. Tantísimos años con The Add Diff. Lo tengo a este lado. Pero ya por norma general el uso Audacious. Y la captura de pantalla. Y el OBS. Aquí está. Lo tengo puesto en salida.mov. Crear un archivo inmenso. Y luego le paso el handbrake. Para subirlo a YouTube. Nada más. Compañeros, amigos. De la noche. Bienvenidos amigos de Linus. Genio Linus. Debian Genio Linus. Antergos. Armanjaro. Ubuntu. Lo que queráis. Viva Genio Linus. Viva Linus. Coño. Y que no cuenten tontería. Que esto es lo que... Ojo. Que aunque sea Linux 0. Si os gusta Mac. También podéis usarlo. Por supuesto. Si os gusta Windows. No. Eso. En absoluto. Nada más. Fuera de bromas. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao, chao.